Estos son los afortunados que consiguieron boletos para el llamado Full Metal Cruise. Durante cinco días, dos mil aficionados al metal navegan a bordo del crucero Mindshift rumbo a las capitales europeas del heavy metal, Copenhague y Gotemburgo. El itinerario es lo de menos, lo principal es la música que suena a bordo. La banda del norte de Alemania, Santiago, inaugura el viaje. Siempre nos sorprende el fantástico ambiente entre los metaleros. Tanto en Wacken como en el último Metal Cruise, en el que estuvimos, fue así. Subimos al escenario y arrancamos máquinas, es decir, empieza la fiesta. Una cabina doble cuesta a partir de mil euros. El precio hace que las expectativas de los metaleros sean muy altas. Escuchar mucha música en vivo, conocer gente, mucha diversión, algo de bebida, buena comida. No se hace un crucero todos los días, además conocer otros países está bien. Me gusta mucho viajar, por eso es la combinación perfecta, el festival, los grupos, perfecto. En total actúan 18 bandas en tres escenarios distintos. Al contrario que en un gran festival, los músicos permanecen a bordo y se mezclan con sus fans. Timo Cotipelto, cantante de Stratovarius, una banda finlandesa de power metal, no tiene reparos con la cercanía. Si hiciésemos esto en Finlandia, la gente estaría borracha, no entendería nada y me hablarían al oído totalmente bebidos. En Alemania la gente sabe comportarse. Charlene Schultze y Vincent Kötz también buscan el contacto con los músicos. Una de sus bandas favoritas es Avantasia. En un taller, el guitarrista Sasha Pitt y el baterista Félix Bunker revelan algunos trucos. Así modula cuatro tonalidades diferentes a lo largo de la canción. Si sabes algo de instrumentos, puedes aprender un poco. Por ejemplo, qué afinación tenía en las guitarras o la historia que hay detrás de cada tema. A la mañana siguiente, tras la fiesta, incluso el metalero más duro busca cómo relajarse. Tomando el sol en cubierta o en el jacuzzi. El barco ofrece suficientes alternativas. Los cuerpos más castigados pueden recomponerse en la zona spa. Hay un servicio especial para los pasajeros con problemas en el cuello. Los movimientos de cabeza afectan mucho la musculatura de la nuca y los hombros. Aquí tenemos un masaje especial, el neck breaker, especial para trabajar toda esa zona. Algunos quieren llevarse un recuerdo grabado. Marcus Ogis se hace hoy su primer tatuaje. Para este aficionado al metal, es como una caricia. Duele un poco, pero es como cuando uno se cae y se hace una rozadura. Nada grave. Este cráneo es el logo de Wacken. Es un honor llevarlo. Me queda de recuerdo de este lindo crucero. También hay que satisfacer los hambrientos estómagos de los pasajeros. La verdura y la fruta son aquí pura decoración. Los metaleros quieren ver carne en el plato. El jefe de cocina, Josef Nuremberg, de Austria, conoce bien los gustos del excéntrico pasaje. Aquí a la gente le gusta comer mucho. Quieren comida rápida y sencilla. Nosotros somos flexibles y estamos preparados. Tenemos entre 5.000 y 6.000 heavy metal burgers. Una hamburguesa especial creada por nosotros. Desayuno metal. Para que el cliente esté satisfecho y un festival así se celebre sin problemas en un barco, la organización tiene que ser perfecta. Un reto nada fácil. Primero hay que subir todo a bordo. Los escenarios que tenemos aquí no pertenecen a la nave. Es decir, tenemos que añadir instalaciones de luz y de sonido. Junto a la piscina de cubierta hemos armado incluso un escenario más. Es todo un reto a nivel logístico. La cerveza fluye, las bandas tocan, los fans están satisfechos. Pero funciona la combinación lujo y heavy metal. Todo lo que se ensucia enseguida lo limpian. Es un poco raro. El heavy metal tiene que ver con la rebeldía, la oposición. Y en ese momento esa idea se diluye. Pero no quiere decir que no lo disfrute. No es el único que disfruta. Los metaleros están encantados. En resumen, fue totalmente fantástico. Aquí en el barco todos van de negro. Y podría pensarse que son todos unos tipos duros. Sin embargo, el ambiente es muy relajado. No faltó nada. Me faltó el barro. Parece un camping de lujo. Y es lindo no estar en medio del barro, por así decirlo, todo el día. Y no dormir en una carpa húmeda. Aquí te vas a tu camarote. El festival en alta mar fue todo un éxito. Y habrá peace. El crucero de heavy metal volverá a zarpar. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad, Lutzer! ¡Gracias!